Bienvenidos al podcast número 264 de la Academia de los Fotógrafos. Este es el podcast de los que quieren disfrutar y aprender técnica fotográfica, de quienes quieren emprender su propio negocio y, cómo no, de los que quieren estar al día de todas las novedades de material, cámaras, objetivos, trípodes, mochilas. Hoy tenemos un programa muy interesante sobre fotografía de aproximación, pero antes vamos a recordar qué está pasando esta semana en la Academia. Hoy lunes se publica la lección número 3 del curso de creación de páginas web con Mario Carvajal. Mañana martes tenemos crítica fotográfica de una foto de costa con nuestro profesor especialista Javier Alonso Torre. El miércoles publicamos la lección número 4 del curso de páginas web, donde hablaremos sobre qué herramientas usar para aumentar la velocidad de nuestra web. El jueves, webinar en directo con Ramón Pérez sobre planificación de superlunas usando fotopills. Y el viernes, la quinta lección del curso de WordPress, donde profundizaremos aún más con Mario Carvajal en mejorar la velocidad. Recordad que podéis acceder a la Academia y tenéis ahí 630 vídeos, 30 cursos, 82 webinars, una locura. Pero bueno, ahora vamos a hablar de lo que nos trae aquí hoy. Davidcito, bienvenido. Hola, ¿qué tal compañero? ¿Cómo te van con los nuevos compañeros que me has traído al podcast? Sí, venga, no te pongas celosón que el podcast tú sabes que ahora, bueno, ya. Claro, ya éramos tú y yo y ahora ya tú y yo, él y aquel. Bueno, bueno. Tú sabes que la variedad es tal gusto, David. Y siempre nos hemos caracterizado por acoger a todo el mundo que ha querido venir. ¿Es así o no es así? Es eso... me estás preparando la cama, que lo sé para audiencia. No, 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 no. Donde yo esté, tú estás. Davidcito, hoy tenemos un invitado que estuvo haciendo un webinar en el ciclo de webinars de aquel confinamiento. Yo me quedo en casa y que tiene unas fotografías muy, pero que muy especiales. Y tiene un nombre también como aquel dibujo animado que veíamos en nuestra infancia. Ah, sí, ojalá. ¿Tú no te acuerdas del amigo de Heidi? Es que no veía Heidi, tío. Pues el amigo de Heidi se llamaba Pedro. Sí. Ah, bueno, vale, sí, claro. Damas y caballeros, con todos ustedes hoy tenemos aquí a Pedro Javier Pascual. Pedro, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Hola, David. Hola, Mario. Muy feliz de estar aquí con vosotros. Un placer, Pedro. Es que han sido ver tus fotos y yo me he transportado a aquellos alpes. Aquellos praderíos. Claro, en aquellos prados, digo, tienen que haber mariposas por doquier. Lo que pasa es que los dibujos no salían mucho. Oye, pues sí que veía Heidi ahora que lo estáis diciendo. Claro que lo veía. Claro. También vienen a la mente Heidi y Pedro, es verdad. Depende en qué generaciones, todos. Yo creo que esa y la de Marco la hemos visto todos. ¿Marco? ¿Quién es Marco? ¿Marco era un mono? Marco, sí, el que llevaba al monino aquí que se había perdido la madre. Se tiró todo el capítulo buscando a la madre. Yo no sé si al final la encontró, ¿no? De hecho, creo que hay un refrán que dice, está más perdido que Marco. Que el mono de Marco. Bueno, vamos a hablar de cosas serias. Venga, vamos. Amigo Pedro, tu webinar conquistó a la gente. A mí me tuvo, bueno, yo ya te había visto en directo. Coincidimos por ahí en algún lugar haciendo algún curso, ¿verdad? En Calte. En Calte. Correcto, en Calte. Haciendo el jurado también. Pero esa fotografía tuya entre macro, aproximación, no sé cómo definirla, tiene unos trucos, ¿no? Que solamente la gente que la practicáis con mucha asiduidad, pues creo que sabéis. Y por eso es por lo que te hemos traído aquí. Nos queremos aprovechar de ti. Y todo eso que has aprendido durante años, pues somos unos listos y queremos que en media hora nos lo cuentes. Pues mira, yo... Qué frase, claro. Ah, lo siento, amigo. Sí, bueno, yo encantado de... Bueno, no enseñaros, sino aconsejaros. Y, bueno, explicar un poco, pues, lo que hago, ¿no? Claro, venga. Y, oye, para la gente que no te conozca, ¿quién es Pedro Javier Pascual? Vamos a empezar por la noticia, claro. Yo soy un apasionado de la fotografía y de la naturaleza. Y sobre todo de la fotografía de aproximación, pero en la naturaleza. O sea, a mí lo que me llama la atención y lo que me gusta es disfrutar del entorno natural, ¿no? Yo sí... Y luego, pues bueno, fotografiar ese entorno natural. Y básicamente es eso, a lo que me dedico y a lo que hago, disfrutar de esa naturaleza, ¿no? Bueno, no sé si tendrías ahí una definición de fotografía de aproximación y enfrentarla con fotografía macro. Bueno, hago también fotografía macro, pero casi todo lo que hago es fotografía de aproximación. Porque yo considero que la fotografía macro es, bueno, la misma palabra lo dice, ¿no? Es buscar esos detalles próximos, cercanos, trabajar en una escala de reproducción de uno a uno. Y sobre todo trabajar con objetivos macro, ¿no? Que son objetivos que te permiten llegar a esa escala de reproducción. Yo sí que trabajo con esos objetivos, pero no a esa escala. O sea, me alejo de los motivos. Y luego, aparte también, pues trabajo con diferentes objetivos. Trabajo ya sea con teles, incluso con grandes angulares. Pedro, me está viniendo a la mente el compañero Alex Alonso, que también hace setas, ¿verdad? Sí. Fotografía de aproximación, que no solamente utiliza objetivos macro, sino pues eso, teleobjetivos, alguna otra focal con zoom. Y contextualiza un poco, se aleja. Claro, es que a mí, claro, el motivo está ahí, ¿no? Y siempre, y la mayoría, cuando vemos, ya sea en redes sociales o en cualquier otro soporte, un motivo, ya sea una libérula, una mariposa, una flor. Claro, siempre la vemos muy próxima, con mucho detalle, que está bien, ¿eh? Y a mí esas fotografías también me gustan. Pero yo a veces echo de menos ese entorno, ¿no? Ese entorno para ubicarlo, en ese entorno donde está. Y, bueno, básicamente es lo que yo busco también, ¿no? Fíjate que esto que comentas, yo creo que es muy interesante porque en muchas veces o en ocasiones, o bueno, yo cuando empezaba en la fotografía, me pasaba un poco esto, ¿no? Es decir, siempre que veías algún objeto pequeño, fotografiado, bueno, relativamente cerca, fotografía macro. ¡Hala! Todo en el mismo saco, ¿no? Es decir, veías una seta, a lo mejor hechas con un 24, muy cerquita, pero cogiendo un gran trocito de bosque, macro. Y lo mismo que la cabeza de una mosca, también era un macro. O sea, todo lo que era como pequeñito, chiquitito, era macro. Y se veía grande. Claro. La verdad es que... Esto que tú comentas, clarifica mucho porque mucha gente sigue confundiendo a día de hoy, que he convencido, el macro con la fotografía de aproximación. La verdad es que de la fotografía de aproximación se ha hablado poco, muy poco. Muy poco. Yo me meto en redes y busco por ahí información y la verdad es que encuentro muy poquita cosa. Y todo va más orientado a la fotografía macro. Porque yo creo que... Por eso te hemos traído. Sí, y que se mete en el mismo saco. Yo creo que... Sí, puede ser. Entonces, la fotografía de aproximación, no voy a decir que sea una subdisciplina del macro, porque no lo es, pero mucha gente la mete en el mismo saco. Y muchos de nuestros oyentes que a lo mejor llevan menos tiempo en la fotografía están hoy descubriendo el término y, bueno, ya verán también tus fotografías en tu web y en tus redes sociales. Y se harán una idea, junto con todo lo que nos cuente, de qué es esto de la fotografía de aproximación. Muy bien. Fantástico. Venga, pues damos esos consejitos, va, que estoy aquí yo, como todos los podcasts, con papel y... Pues, Mario, ahí va el primero. Mira, conocer la zona donde vamos a fotografiar, para mí, resulta fundamental. Hay que tener presente que yo todo mi trabajo lo desarrollo cerca de mi casa. Y no más de 50 kilómetros, más o menos, ¿no? Más o menos, sí. Y entonces, conocer la zona es muy importante. Saber, oye, que hay aquí próximo una pequeña laguna donde tenemos aquí una serie de motivos, saber que tenemos aquí un bosque cercano, que vamos a encontrar unas orquídeas de tal especie, aquí hay un cauce de río. Ese tipo de cosas, saber dónde están y, bueno, y luego también, unas que sabes ya los entornos, pues ir una y otra vez. O sea, conocer esos entornos y conocer las especies que te vas a encontrar en esos entornos. No eres el primero, David, ¿verdad?, que trabaja cerca de casa y esto está muy bien decirlo, porque no es necesario irnos ahí a las quintas timbambas, lo más lejos posible, para hacer buenas fotos. A ver, me encanta ver... No, simplemente añadía lo que tú decías, que por eso trabaja cerca de casa, porque lo conoces el entorno. Y además quería apuntar que lo que tú comentas yo creo que se hace extensible al final al 99, por no decir al 100% de la fotografía que se hace en el medio natural. O sea, o conocemos la zona que vamos a trabajar, bien sea para paisaje, bien sea para fotografía de aves, aproximación macro, o si no, amiguete, estamos abocados al fracaso. Y luego, otra cosa que también, y no me enrollo, que te quito a ti de hablar, Pedro. Y otra cosa que yo creo que es importante, ¿no? Es decir, porque siempre que la gente ya conoce un poco la técnica, luego viene la eterna pregunta de Pedro, yo te la traslado a ti, que a mí también me la han hecho, es decir, oye, Pedro, ¿y dónde puedo ir a hacer esa foto? Es que yo no sé. Y dices, pues yo, si eres del pueblo igual que yo, ¿cómo no vas a saber que ahí tienes eso? Si eres del pueblo igual que yo, pues no lo saben. Y los tienes que llevar... Sí, yo lo que estuve un par de años buscando información de mi zona, ¿no? Y bueno, hay una revista que se llama Verde Teruel, que es una revista de aquí, y bueno, ahí veía que había bastante información, pues oye, hay una ruta de tal sitio a tal otro, y vamos a encontrar una pequeña cascada, y hay un pequeño... Pues ese tipo de información poco a poco la he ido recopilando, incluso en el mapa me he ido poniendo, pues bueno, me he ido anotando las localizaciones para no dejarme ninguna, y así, pues bueno, es un poco mi forma de trabajar. Perfectísimo, perfectísimo. Bien, pues ahí queda ese tip. Vamos con lo siguiente. Conocer también la biología de la especie, de segundo. La biología de la especie. La biología de la especie. Para mí es muy importante, ¿vale? Si tratamos de, y hablamos de insectos, pues bueno, saber, bueno, pues ese ciclo vital, ¿no? Saber la metamorfosis, los ciclos, cuándo van a estar en larvas, cuándo van a estar en crisálidas, cuándo va a estar el imago adulto, períodos de vuelo, alimentación. Por ejemplo, si hablamos de mariposas, pues bueno, saber qué tipo de orúa es de esa mariposa y de qué planta se alimenta. Eso nos va a permitir y saber localizarla, ¿vale? Esa parte también es fundamental. Qué importante es la cultura general en la fotografía. Un día recuerdo a Tino Soriano que decía que para hacer fotoperiodismo te tiene que gustar la política. Otra vez, hemos tenido por aquí algunos invitados que decían, bueno, y hay alguna cita que dice, usted vea mucho cine que yo le enseñaré a hacer fotos en un momento, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Fíjate, claro, hacer fotos, o sea, si no es hacer fotos, si es tu cultura, tu visión, tu cultura fotográfica. Y esto que dices, pues conocer la biología de la especie, anda que no te va a facilitar. Si yo tengo que salir a buscar mariposas, pues a mariposones me voy a otro sitio, porque la verdad es que no sabría. Luego cada mariposa tiene un periodo de vuelo, hay que saber, incluso hay mariposas que a lo mejor solo viven dos, tres días, otras duran un mes, pues bueno, ese tipo de cosas hay que saberlas. Yo creo que incluso el comportamiento, ¿no, Pedro? Hasta el comportamiento, por ejemplo, de las libélulas. A lo mejor mucha gente no sabe, ya aprovecho y meto el truquete, que a una libélula no habrá cosas que le guste más que un palillo para posarse. Entonces, bueno, pues si tú vas a hacer fotografía de libélula, aunque sea en el entorno, pues puedes colocar un posadero que le pueda resultar atractivo a la libélula, ¿no? Y, oye, pues tienes más garantías de que se ponga en el sitio que tú quieres para tener la mejor luz y eso. Y eso se sabe, pues aprendiendo un poco del comportamiento y toda la biología, como tú dices, ¿no? Y estos son los trucos que te hacen, pues dar ese salto de ir más allá que al salto de mata, que digo yo, ¿no? Cuando vas con la cámara por la naturaleza y vas ahí, a ver qué sale, ¿no? A ver qué salta. O sea, que fenómeno. Yo, para la gente que se está iniciando, pues bueno, ese tipo de guías que hay donde, bueno, le aparecen las especies, pues bueno, a eso es una pequeña ayuda también. Hoy en día tenemos intercunez. Oye, cualquier especie que te interese, te metes y enseguida vas a encontrar qué periodos de vuelo, de qué plantas alimenta, tal. Y luego con las flores igual, saber, pues bueno, oye, pues mira, es que estas flores van a aparecer o van a tener la floración en un mes determinado. Pues bueno, ese tipo de informaciones yo creo que es muy importante. Bueno, pues tomamos nota. Vamos a seguir, Pedro. Muy bien. La tercera, que sin la primera y la segunda no la podríamos hacer, es pensar qué es lo que queremos hacer. Para mí resulta fundamental tener una imagen mental, algo preconcebido. Previsualizar la foto. Correcto. Saber qué es lo que queremos hacer. Y os voy a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, las libérulas. Las libérulas, como has comentado, les encantan los palos, bueno, pero tienen un comportamiento muy peculiar. Vuelan, se posan el palo, se quedan en el palo y cuando encuentran una presa, vuelan, cazan y vuelven a ese mismo palo. Bueno, pues bueno, sabiendo ese comportamiento, dices, ostras, pues la quiero fotografiar en vuelo y sé que va a volver al palo una que echa a volar. Vale, pues bueno, ya tienes la cámara preparada, las es y cuando vuelve, o sea, ese tipo de imágenes que ya, tener esa idea, ¿no? Tener la fotografía hecha en la cabeza, yo creo que te facilita, bueno, pues como por lo menos, por lo menos, por lo menos un 40-50%. Porque tienes lo más difícil, ¿no? Que es saber dónde vas. Y una vez que sabes dónde vas, pues el otro 50%, vamos a decir que depende un poco de tu destreza con la técnica, que depende un poco el azar, ¿no? Pues que la mariposa haga lo que se supone que hace, que la luz sea bonita. O sea, pero tener la foto hecha en el coco, dices, ah, caramba, ya sé dónde voy. Y sabiendo dónde va uno, pues no va dando volantazos, ¿no? Y girando en cada esquina, sino que lo tiene así un poquito más claro. Y esto, Pedro, se hace extensible a cualquier disciplina fotográfica. Sí, sí, sí. Otra cosa es luego también saber aprovecharla el momento, ¿no? Oye, vamos a Libélulas y resulta que has visto una flor allí que dices, pero si esto hacía años que no la veía por aquí, o es una especie en peligro de extinción, o endémica, bueno, pues aprovecho, ¿no? O sea, es decir, saber un poco adaptarte también a los cambios que te ofrece la naturaleza, porque esta otra de las cosas que plantea la naturaleza es lo imprevisible que es, ¿no? Entonces, una cosa es esa, pero llevar las ideas fundamentales, porque si no andas muy perdido y pierdes mucho tiempo en qué hago, ¿no? En cómo lo hago. Claro. Y luego el equipo. Ya vas con un equipo determinado para hacer una fotografía determinada. No puedes cargarte con flashes y tal si no sabes un poco lo que quieres hacer. Entonces, bueno, yo creo que es fundamental. Bien, pues venga, seguimos adelante. Fíjate, añado otra anécdota. Oye, estoy muy hablador. Oye, estoy muy hablador. Añado otra anécdota, cuando sales con gente que lleva poco tiempo, la pregunta es, oye, ¿qué objetivos llevamos mañana? Sí, se debe ocurrir, sí. Y claro, ¿por qué? Porque ellos probablemente no tienen tan claro lo que van a hacer como lo tienes tú. Entonces, un poco, ¿me llevo todo? No, llévate solo lo angular. ¿Solo lo angular? Y sí, ¿verdad? ¿Nos ha pasado eso también? Sí, sí, sí. Es una pregunta, además, muy recurrente y muy común. A mí me lo han hecho muchas veces. Yo siempre digo que llévate todo. Claro, por sí. Llévate todo. Y así no fallas, ¿no? Y así no fallas, sí. Venga, perfecto. Pues una vez hemos previsualizado, ¿cuál es el cuarto? Cuarto, madrugar. Madrugar. Es algo fundamental y muy, muy importante. Y yo veo a la gente por ahí a las 12 de la mañana detrás de las mariposas con la cámara y a lo mejor pueden conseguir alguna fotografía. No digo que no, ¿eh? Pero yo creo que lo importante es madrugar. ¿Por qué? Vamos a tener a los insectos quietos, estáticos, por el frío de la mañana. Vamos a poder aproximarnos, se van a estar ahí quitecitos, vamos a poder poner los flashes. Entonces, o sea, nos va a ayudar. Y luego también la luz, la luz de esa primera luz de la mañana, pues bueno, también va a quedar y vamos a intentar captar esa luz, ¿no? De primera hora. Esto que tú has dicho del movimiento es fundamental porque, por ejemplo, en este caso, en el caso de los insectos, el frío, incluso el rocío de la mañana, pues los inmoviliza mucho, ¿no? Y sin embargo, vete tú a las 12 a por una mariposa que está en plena actividad de vuelo, de movimiento. Entonces, sí, hay que estar en el sitio tempranito. Pero os digo una cosa. Igual, Pedro, que tú has visto a gente haciendo mariposas a las 12 del mediodía, yo los he visto haciendo nocturnas a las 3 de la tarde, ¿eh? Ah, bueno. Le meterán un filtro, filtro, filtro. En fin, como hay de 15, le meten 3. Tengo yo unos amigos, uno se llama Gastón, que está en Argentina, y otro se llama Jaime, que está en Chile, y ellos se acuestan a las 9 de la noche y siempre hacen nocturnas antes. De verdad que no sé cómo lo hacen. Yo tampoco, la verdad. No sé cómo lo hacen. Será que allí el sol va a otra manera. Venga, seguimos. Quinto, el fondo. El fondo para mí me parece fundamental. Yo siempre digo que soy un fotógrafo de fondos. Para mí el fondo es fundamental, es prioritario. Es más, ya los motivos casi, no es que me den igual, pero les doy menos importancia. Pongo un ejemplo, ¿no? Imaginaros un bosque de orquídeas, ¿vale? Y, bueno, ya tenemos ahí las orquídeas. Ya no me interesan las orquídeas porque tengo una aquí, otra allá. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Pues busco los brillos de las hojas porque me transmiten un fondo interesante. Tengo una pregunta, Pedro. ¿Tus fondos son naturales o a veces pones algo? Mira, la mayoría de las veces son naturales. Sí que es verdad que trabajo mucho también con fondos blancos, que son artificiales. O sea, todas las fotografías que tengo de fondos blancos son fondos artificiales que coloco yo un cartón pluma, ¿vale? Pero el resto que, o la mayoría de las fotos que tengo, pues con boquen, con brillos, con tal, son naturales. Vale, generadas en la naturaleza. Otro concepto que acabas de decir, también que lo hemos comentado por actividad, lo he comentado yo en fotografía de moda en exteriores, con y sin flash. Ya tienes la modelo, tienes la iluminación, solo tienes que buscar un buen fondo, un buen entorno. Lo hemos comentado en la fotografía de paisaje. Chicos, cuando nos estáis escuchando, al final todas las disciplinas confluyen y la fotografía es lo mismo, hagamos lo que hagamos. Al final los puntos importantes, estos que está comentando Pedro, se pueden extender a cualquier disciplina. Correcto, correcto. Ya sea un fondo, como digo, neutro, blanco, o ya sea un fondo de color, o ya sea un fondo con muchos brillos, con muchas luces. O sea, al final, incluso me gusta mucho también trabajar con esos primeros motivos que tenemos delante de la cámara, que al desenfocarlos, pues bueno, dejan un fondo también muy interesante detrás. Eso es. Que aunque aparenta detrás, realmente esos motivos están en primer plano, o sea, cerca del objetivo. Me gusta ver que los fotógrafos que a mí me inspiráis coincidiesen criterios. Esto de la importancia de los fondos nos lo explicó hace poco Uge Fuertes. Sí, igual. ¿Te acuerdas, David? Sí, perfectamente. También nos lo ha explicado Álex Alonso, la importancia de los fondos, que muchas veces... Es normal porque es algo, es que es muy importante para mí, me imagino que para estos... Básico y fundamental. También será muy, muy importante, lógicamente. Yo creo que si preguntáramos a Goya y a Velázquez qué es lo importante de la pintura, pues nos dirían conceptos muy parecidos. O sea, incluso aunque metiéramos a algún pintor más abstracto todavía, pues pasaría igual. O sea, al final... Oye, que me sale la vena de profe que llevo dentro. Venga, vamos. Llevamos los cinco puntos y voy a hacer un repasito. Pedro, ponme nota y corrígeme si me equivoco, ¿vale? Muy bien. Primero, conocer la zona, saber dónde vamos. Saber dónde vamos, qué especies podemos encontrar y, bueno, que no hace falta irse muy lejos porque probablemente si conoces bien la zona que tienes a tu alrededor, pues te puede dar satisfacciones. Después, la biología de la especie, que esto me ha encantado. Bueno, cómo se reproduce, cuáles son sus hábitos, su reproducción de la oruga, de dónde viene, en fin, etcétera, etcétera. Conocer, pues, bien la biología, el comportamiento de la especie. Tercero, previsualizar la foto. ¿Qué quieres hacer, compañero? ¿Quieres hacer esto? Vale, eso lo tienes ya en la cabeza. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer con nuestra cámara y con nuestras herramientas para que eso suceda? Bueno, pues, la parte técnica. Cuarto, las mariposas a las doce del mediodía. No, muy bien. Madrugue usted. Las nocturnas a las tres de la tarde, tampoco. Y la quinta, el fondo, la importancia del fondo, de contextualizar. Correcto, Mario. Pleno. Vamos, seguimos con el sexto. Seguimos, pues. Me encanta tomar apuntes. ¿Me lo paso? No, no, muy bien. En la universidad no decía lo mismo. Ser paciente, ¿vale? Para mí resulta también fundamental. Claro, hay gente que me dice, oye, ¿cómo captas esa mariposa en vuelo y tal? Pues mira, coloco todo el equipo y espero a que la mariposa llegue volando. Y cuando llegue a alimentarse a la flor, intento captarla en vuelo. Ostras, pues te pegarás una... Claro, hay que ser paciente, hay que esperar. Hay determinadas fotografías que es muy, muy importante ser paciente, estar tranquilos y esperar a que suceda algo, ¿no? Te voy a hacer una pregunta que te voy a comprometer. Sí, dime. Tú vas a dar los diez pasos. Y yo te voy a decir que me parece muy bien. Pero, Pedro, yo que conozco tu obra, hay un porcentaje alto que se escapa de la técnica, se escapa de la biología y creo que es el arte innato que tienes. Y además te lo... Sí, sí, por eso te he dicho que te iba a comprometer. ¿Sabes? Sí, porque yo sé que tú eres un tipo... Él ha avisado, él ha avisado. Te lo he avisado, ¿eh? Ya, ya, ya. Y antes de que sigamos... Y antes de que sigamos... Es que de verdad, tus fotos, yo... Te toca la patata, ¿eh? O sea, son fotos... Os animo a todos. Después Pedro nos va a decir dónde ver sus fotografías y demás. Pero, Pedro, ¿qué porcentaje hay en tus fotos de pura esencia tuya, ¿no? Pero de nada que esté relacionado ni con la cámara ni con la biología. De esa, ¿cómo diría yo, no? De esa esencia artística que cada fotógrafo tiene. Porque en tu caso, de verdad te lo digo, yo creo que hay mucho, Pedro. Yo, sí, vamos a ver. Yo es que siempre me ha interesado el arte, ¿vale? Y entonces, sí que es verdad que me he empapado bastante, sobre todo, de la pintura. Tengo un trabajo con el tema del sumié, con la pintura japonesa, con todo ese tipo de cosas. Sí, yo sé que al final las cosas... ¿Ves cómo, David, esto no se lo pregunto? Y de ahí sale un poco, pues bueno, la inspiración. O sea, me interesa más no copiar, sino me interesa más esa información que me puede dar un determinado cuadro y trasladarlo a mis fotografías, que a lo mejor ver una fotografía, ¿sabes? Y luego también, que tengo por aquí otro tip, que es ser o intentar ser original, ¿no? Es una palabra muy fácil de decir, pero yo creo que es muy difícil de... Sí, sí, es difícil de decir, claro, ¿qué porcentaje de artistas súper guay soy ya? Lo sé, lo sé. Pero, bueno, yo era una pregunta que te quería hacer. ¿Y sabes por qué me ha merecido la pena la pregunta? Porque ahí te hemos conocido un poco más. El tema del arte, el tema de la pintura... ¿Ves? Ahí vamos descubriendo a los invitados que traemos. Y esta pregunta que te ha hecho Mario, al cual le tengo que dar la enhorabuena por haberlo hecho también, yo no soy tan rastrero como el que me apuñala por la espalda, la mínima que puede, yo le doy la enhorabuena porque cuando hace una buena pregunta, bien hecha está. Y esto es lo que es intangible, amigos, oyentes, esto es lo que es intangible. Esta es la parte que no se puede poner en estos puntos de técnica, ¿no? Es decir, ese espíritu o esa emoción que tú le pones a toda esa obra debido a tu experiencia vital, etcétera, etcétera, eso es lo que... ¿Cómo nombramos eso? ¿Qué punto sería ese de todos estos tipos? Pues ese es tu corazón, eso es lo que tú llevas dentro. Y eso es lo que diferencia a la fotografía de Pedro, a la fotografía de Mario, a la fotografía de mi fotografía, porque si no, todos haríamos lo mismo, ¿no? Y luego, en cierto modo, intentar reivindicar y meter la fotografía de naturaleza en los museos, en las galerías, porque es que no está, no aparece. Y es una pena, porque al final no dejamos, creo yo, de hacer un arte, uno de las artes. Entonces, en cierto modo, tendríamos que intentar que nuestro trabajo... Ya sé, va a ser muy difícil, ¿eh? Va a ser muy difícil llegar hasta ahí. Pero bueno, vamos a, por lo menos, a empezar andando, ¿no? Y a ir introduciendo imágenes para llegar ahí. Perfectísimo. Claro. Bueno, pues nos habíamos quedado en el de ser pacientes. Vamos a seguir con el séptimo, pues. Muy bien, pues ser pacientes, séptimo, ser creativo y original, ¿vale? Esto es fácil de decir y, bueno, yo ni soy creativo ni soy original. También lo tengo que decir, ¿eh? O sea, que es algo muy difícil. Lo que pasa es que sí que lo intento, ¿vale? O sea, yo... Asumo que no lo soy, pero no es como voluntad. Asumo que no lo soy, pero sí que lo intento, ¿vale? Pues ya tienes el primer paso. Hoy en día es muy, muy difícil, ¿vale? ¿Por qué? Por tanta información que tenemos, tantas fotografías que vemos. Entonces, sí que lo intento. Sí que intento desvincularme de esa fotografía que veo e intentar hacer cosas nuevas, cosas novedosas. Es muy difícil porque... Y sobre todo, tengo cosas que a mí me gustan y como son muy novedosas y a lo mejor... Y cuando las enseño y las presento, la gente a veces no las entiende o no las comprende. Entonces, por eso son rechazadas. Entonces, claro, imaginaros el primer fotógrafo que hizo un movimiento con los árboles y salió ese movimiento de árboles desenfocados, ¿no? Ese barrido, ¿no? ¿Qué le dirían en la asociación? Le tirarían piedras. ¿Cómo? Es casi seguro. Y a él del barranco para abajo, vamos. Pero ¿dónde vas, compañero? Con esto se te ha movido la cámara y no la quieres vender como que es arte, ¿no? Anda, piérdete por ahí. Sí, sí. Entonces, hace falta tiempo para comprender determinadas fotografías. Entonces, bueno, pero hay que intentarlo. Pero escúchame que a Van Gogh le pasaba igual, ¿eh? Sí, bueno, y a muchos artistas, sí, sí. Cuando empezó le dijeron, tú, flipado, ¿dónde vas? Y dijo, bueno, pues yo a lo mío. Y luego, mira, ¿dónde está el señor ahora, no? O sea, que... Sí, sí, sí. Bien, pues, creatividad y originalidad. Tip número ocho. Número ocho. Exprimir al máximo una imagen, ¿vale? Para mí esto resulta fundamental. Pongo otro ejemplo. Imaginaros, encontramos un motivo que tiene una luz especial, se encuentra en un lugar muy interesante. Y dices, ostras, vale, me acerco, empiezo a fotografiarlo. Y en mis cursos lo he visto. La gente empieza a fotografiarlo, dispara diez fotografías y se va. Creo que es un grandísimo error. Ostras, tienes un motivo que a lo mejor no lo vas a encontrar ni en meses, a lo mejor. Vamos a aprovechar, vamos a sentarnos, a estar quietos, tranquilos, vamos a buscar diferentes ángulos, vamos a cambiar de objetivos, vamos a ir haciendo fotos, vamos a meter las clases, vamos a buscar a colocar algún fondo. O sea, vamos a exprimir esa imagen al máximo. Agotar las posibilidades compositivas, no tener una foto ya resuelta y decir, yo sabes qué hago, eso me lo aplico a mí mismo. Me lo aplico a mí mismo y un día lo comentaba con Javier Alonso Torre y dice, Mario, me gusta esa propuesta que haces. Cuando yo voy a hacer mis fotos y la hago y me quedo con forma, coño, qué bonita, me gusta. Siempre intento no quedarme con esa y digo, vale, Mario, tienes lo que llevas intentando los últimos minutos. Esta tarde, este atardecer, el sol se va y se va, compañero, y se acaba la fiesta. Entonces, estoy trabajando, estoy trabajando para conseguir una foto antes de que se me vaya la luz bonita. Vale, la tengo y además es el punto como el punto culmen porque es que la luz se va, el sol se pone y no espera. Bueno, pues ahí me exijo a mí mismo. Digo, va, ¿cómo podrías mejorarla? O sea, llevas un buen rato trabajando para llegar hasta aquí y la luz se va, ¿eh? Bueno, pues ahora que la tienes, ¿cómo podrías mejorarla? Y eso me obliga a poner el motor y la mente a trabajar súper rápido porque tengo que pensar cómo mejorarla puesto que ya acabo de llegar a lo que estaba buscando y se supone que era el objetivo y que está alcanzado, pues bueno, tengo que encontrar un nuevo objetivo y darme prisa, no, volar. Entonces, a mí eso me funciona muy bien y es un consejo a colección del tuyo, Pedro, que le digo a la gente que nos escucha, cuando os quedéis satisfechos con una foto, darle una vuelta de rosca, ¿cómo la mejoraría? Vamos a intentar sacarle defectos. Yo hasta ahora lo que hacía era cuando me quedaba satisfecho con la foto, digo, pues ahora me tomo una cervecita con una pulguita. Es que eso es inmediatamente. Pero, claro, yo esta parte no la hacía, no la de buscar un poquillo más, no, yo ya me iba directo al bar. O sea, que ahora tengo que buscar un poquito más. Yo me tomo la cerveza, pero después, después de hacer 100 fotos, entonces ya me puedo ir. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Bueno, pues a este tip número 8, Pedro, yo no sé cómo lo has llamado, estoy apuntando a agotar las posibilidades compositivas. Bien, lo tengo aquí apuntado, más exprimir al máximo una imagen, básicamente es sacarle todo su partido, todo su jugo, ¿vale? Y aprovecharla. Sobre todo imágenes que merezcan la pena. Claro. Claro, yo hablo siempre de imágenes o momentos determinados que, ostras, es que es un momento muy interesante. Vamos a exprimirlo. Yo cuando estoy... No funciona siempre, ¿eh? Yo cuando estoy con los alumnos muchas veces les digo, bueno, ya tienes la foto, si la han hecho en horizontal, pues para ayudarles a que den ese, ese exprimir un poco más, digo, venga, trata de hacerla también igual de buena pero en vertical, por ejemplo, ¿no? Claro, por ejemplo. Para que ahora les obligas a cambiar el encuadre y venga, a ver si ahora tienes la luz, el sitio, a ver si, pues un poco como este ejercicio que estáis comentando los dos. Bueno, si le sirve a los oyentes, pues, ya lo tengo. Otra cosa. Vamos con el noveno. Muy bien. Noveno, alejarnos del motivo, ¿vale? Como hemos hablado al principio... Mi aproximación, ahora nos vamos para atrás. Correcto, en mi trabajo resulta fundamental. ¿Qué es lo que hago yo? Empiezo con el objetivo macro, empiezo fotografiando los pequeños detalles, alas, cuerpo, ojos, tal, y poco a poco me voy alejando. Me voy alejando y ya voy sacando al insecto pues en su ambiente, con esa vegetación que lo rodea, desenfocando incluso también esa vegetación, buscando el fondo, o sea, me voy alejando. Luego también al alejarme el fondo, bueno, cambia, va cambiando. Entonces, bueno, es un ejercicio que yo aconsejo y recomiendo. Me gusta que lo hayas dicho así, el de alejarnos del motivo, puesto que el título de este podcast son consejos para hacer fotografía de aproximación, bueno, pues la fotografía de aproximación, sí, sí, puede parecer contradictorio, pero nada más lejos de la realidad, porque podemos hacer una fotografía de aproximación a una mariposa como hace Pedro, pero no estando encima que te la comes, sino vete, aclaro, alejarnos, aquí hablando de mariposas, pues lógicamente no son 500 metros, ¿no? No, pero si es verdad que puede ser a lo mejor 20 centímetros. Es que en el mundo de la aproximación, eso, 20 centímetros ya te has ido a otro planeta. No, pero incluso medio metro, no pasa nada, tú te vas alejando, ¿vale? Y vas sacando ese entorno y bueno, sí, la mariposa aparecerá en la lejanía, pero igual la fotografía resulta atractiva, entonces, no nos centremos solo, claro, yo lo entiendo y la gente al principio le pasa, claro, ve un insecto que es súper bonito, claro, que es la primera reacción que es acercarte, aproximarte, sacarle el detalle, tal, pero luego cuando te vas alejando, oye, vas descubriendo otras posibilidades, ¿no? Esto que dice Pedro es súper importante, recuerdo que alguna vez cuando me han pedido fotografías para venderlas, de la fotografía de naturaleza que yo hacía, no te pedían normalmente primer plano de libélula mariposa, sino esta fotografía en el entorno, porque es la que menos había, todo el mundo tiene la libélula perfectamente definida, fondo difuso, luz que te cagas, posadero muy bonito y nadie tenía la libélula en el entorno, entonces, para documentar, si tú vas a hacer una guía o lo que sea, vale, y esta libélula ¿dónde está? ¿qué tipo de flora tiene alrededor? están en estanques grandes, en estanques chicos, hay turberas, ¿qué pasa aquí? Entonces, eso no lo documenta, entonces, esto que dice Pedro, incluso pensando en vender, aquí hablaríamos de los miércoles de marketing con Mario, Mario, pues si me quieres invitar un día, si quieres vender fotografías de naturaleza, bueno, pues, muchas de estas tienen más recorrido casi que la bonita, para que nos entendamos. Fantástico, oye, pues, buen aporte. Vamos, Pedro, llegamos al número 10 ya. Sí, número 10, mira, el número 10 es cuidar la composición y cuidar la luz, es algo muy elemental, pero, pero, pero estoy viendo muchísimos trabajos de fotógrafos, de fotografía de aproximación y fotografía macro, que se les cuela una ramita, que la luz no la cuidan, que, o sea, yo siempre digo que tendríamos que ser un poco como los pintores, ¿no? en el sentido de esa tranquilidad, esa paciencia, oye, los pintores empiezan a estructurar todo poco a poco, ¿no? Pues nosotros igual, oye, esta ramita, pues, quítala, que molesta. Ahora, mira, si, por ejemplo, nos desplazamos un poco hacia la izquierda, hacia la derecha, cambia la posición, o sea, vamos a cuidar esos detalles, ¿no? A ver, ha dicho ramita, no tiréis de motosierra, ¿vale? Que conozco alguno. Sí, 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 Ramita, no motosierra, ¿vale? Habría un tip 11 que sería el respeto a la jauna y a la jauna, ¿vale? Hombre, hombre, Yo sé que hay unas prácticas que, vamos, que colgaría alguno por ahí, que son de congelar a los insectos, congelar en el sentido de que los meten en la nevera, otros, bueno, los capturan en un bot y se los llevan a un estudio, ese tipo de cosas, yo, vamos, ni me gusta ni soy partidario, ¿vale? Yo, a mí lo que realmente me gusta es disfrutar de la naturaleza, estar ahí, estar en ese lugar, entonces, por una fotografía, si yo hiciera eso, estoy seguro de que mis fotografías tendrían más impacto, seguro, pero no es mi cometido, vamos, no me interesa. Pero, repaso al 50% del podcast, del tip 6, al 11, el sexto fue ser pacientes, ¿vale? No tengas prisa, disfruta, no porque ya tengas una buena foto, tienes que marcharte. El número 7 era intentar ser creativo y original, sal de tu zona de confort, búsquenlo, los encuadres. Correcto, Mario, esa es la clave, ¿no? Intentar. Intentar, sí, lo de serlo, se puso así de fácil, por eso puse el verbo intentar. Número 8, agotar las posibilidades compositivas, sacarle todo el jugo a la foto, si hay un momento bueno de luz, si tienes delante una especie poco habitual, déjate la vida ahí que a lo mejor echa a volar, no, a lo mejor lo que sea, ese insecto se va y ya, pues entonces vamos a esforzarnos, esforzarnos y esforzarnos, no seáis perezosos, no tengáis ganas de iros a tomar la cerveza como dice David, que a mí me gustan mucho dar cervecitas, pero merece la pena que luego te da satisfacción cuando ves tu archivo fotográfico y dices, ah, caramba, pues mira, esa tarde se me dio bien, ¿no? como supe sacar la tarea adelante. Número ocho, alejarnos del motivo, la fotografía de aproximación también tiene implícito, pues eso, aproximarte, pero quizás un poco menos, no hace falta que te eches encima, que te montes encima de las alas, puedes irte 5, 10, 15, 20 centímetros para atrás y verás como el encuadre se abre, contextualizas más, a lo mejor el entorno donde está, puedes tener más luces, más sombras, bueno, jugar y cuidar la composición y la luz, que duda cabe, eso se hace extensible también a toda la fotografía, principalmente paisaje, pero el número 11, ser respetuosos, pues esa es, amigo Pedro, la guinda del pastel, ¿qué te parece? Pues me parece genial, Mario, lo has resumido perfecto, vamos. Qué buen alumno. Y tú parece que te lo sabes, tú, Pedro, parece que te lo sabes y todo. Sí, bueno. Pedro se lo ha escrito anoche para decirlo hoy aquí, no pensé que lo sabía. Sí, no, no, a ver, yo lo tengo aquí apuntado, no te creas que yo, yo mi cabeza a veces falla, entonces, o sea, acaso, sí. Hombre, es que sí. Quiero invitar a toda la gente que nos escucha a que vea tu webinar que tenemos en la academia porque son, tenemos nueve vídeos y un PDF descargable, nueve vídeos donde Pedro va mostrando sus fotografías, nos cuenta sus esquemas de iluminación, nos cuenta cómo las hizo, nos cuenta qué le motivó, nos cuenta, incluso nos explica qué son, porque hay veces que, yo recuerdo aquí el webinar que veíamos fotos, ah, pero esto es una mariposa y bueno, hay una fase ahí muy, hay una parte muy artística y bueno, pues os dejaré el enlace al webinar de Pedro en las notas del programa para que todo el mundo que quiera ver sus fotos lo vean. Y Pedro, porfa, ¿cuál es tu página web? Si tienes algún libro a la venta, cursos, la gente que se quiere empapar de ti, ¿cómo lo podemos conseguir? Sí, bueno, es fácil, mi página web www.pedrojavierpascual.es, ¿vale? Si quieren buscarme en redes, en Facebook, Instagram, mi nombre, Pedro Javier Pascual, ¿vale? Entonces, Pedro Javier Pascual tanto en Facebook como en Instagram y en la web www.pedrojavierpascual.es Y tengo, correcto, tengo que decir que hace medio añito saqué un libro a las de papel que bueno, está, es un libro que le tengo mucho cariño porque es, ahí he juntado todo mi trabajo de fotografía de aproximación, es un libro donde realmente son dos libros, uno técnico y otro fotográfico y bueno, es un libro que bueno, ahí explico pues bueno, algunas cosicas y luego está la parte pues en cierto modo más personal, más artística por entre comillas, Por decirlo de alguna forma y luego la otra parte pues más divulgativa. Perfecto. Amigo Pedro, pues solo me queda que darte las gracias, ¿verdad David? Darte las gracias por haber venido a compartir todo su conocimiento con nosotros. Por favor, os animo, no, os obligo a que vayáis a su web para que disfrutéis de su fotografía y os deis cuenta del personaje que tenemos entre manos. Muy bien, yo encantado de que me hayáis invitado y bueno, yo feliz de contaros algunas cositas. Amigo Pedro, te mandamos un abrazo y esperamos verte muy pronto por aquí otra vez. Eso es. Muy bien, cuando queráis. Hasta pronto. Bueno, y a todos vosotros, pues mil gracias por vuestras valoraciones de cinco estrellas en Apple Podcast, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, por suscribiros al podcast en Spreaker y en Spotify y por formar parte de la macrocomunidad de AcademiaDeFotógrafos.com. Davidcito. No olvidéis que el miércoles tenéis el nuevo episodio de marketing y de cómo vivir de la fotografía junto con Mario y su invitado sorpresa y el viernes con Mario Arias de Fotografiarte Cacharreo a tu tiplén. Sin más dilación le decimos a nuestros noctógrafos Academia de Fotógrafos que ya no sé ni cómo habrá que ponerles otro nombre. Habrá que ponerles otro nombre. Sí, señor. No me lo sacas, comorro. Un abrazo y buenas fotos. Chao. Chao.